Bueno, acaba de terminar el torneo de clausura con un ganador. Como siempre decimos, Julio, en cada ocasión, los campeones no se discuten. No, no se discuten. Y yo creo que Matienzo ha reafirmado hoy con un mejor partido, me pareció, del que hizo allá. No sé si fue mérito del propio Matienzo, yo entiendo que absolutamente sí. O que minimizó a Tiro, que le ganó siempre la segunda pelota, que se recuperó, si bien con un error, es cierto, consiguió el empate, pero se recuperó de estar abajo en el marcador. De manera temprana, porque a los 7 minutos ya perdió un acero. Sí, es cierto. Así, Tiro parecía que se encaminaba ahí, hasta ahí había equiparado la historia. Pero bueno, después, Matienzo me parece que a fuerza de mucho coraje, reitero, de ganar siempre la segunda pelota, Tiro que abusó del pelotazo, y que obligó a un partidazo de los centrales, sobre todo de Sier, ¿no? Sí, de los centrales y también un gran desgaste de Fernando Ramírez haciendo el ida y vuelta, marcando a todos, corriendo a todas. José Flores, Rodrigo Rodríguez, y Alan y Emanuel Medina, que hacen lo suyo, ¿no? Con variantes, con movilidad. Un Matienzo que creo que en algún pasaje del partido un poquito se metió atrás, pero después siempre se metió, trató de jugar lejos de su arco. Sí, y nunca se sintió, creo yo, sofocado. Por más que Tiro le puso mucha furia, pero hasta dónde puede haber influido la salida repentina de Nico Nikli con esa lesión. Le faltó juego, le faltó fútbol a tiro, que fue con mucho empuje, con mucho pelotazo al área, a buscar la segunda pelota que normalmente la perdió. Pero tuvo sus chances, pero también la tuvo Matienzo de contra, que en el segundo tiempo, ya en la parte final, se tranquilizó y pudo manejar el partido para quedarse con este título. Que reitero, después de un muy buen torneo clausura, lo pudo conseguir y en los dos partidos finales, entiendo que no hay mucho para objetar en cuanto al merecimiento del Raya, de meterse entre los cuatro. Y estar jugando ya en la apertura del Petit con su clásico rival Román. Veremos cuándo, pero ya hay un primer choque. Qué maravilloso que va a ser esa zona, ¿no? ¿Qué no? ¿Quién diría? Barro Norte ganador de la apertura, Matienzo del Clausura. ¿Hace cuánto que Román y Tiro eran los dueños de esto, no? Y los dos de la misma zona, salieron de la zona A. Claro, exactamente, exactamente. Así que, bueno, cerramos el trabajo aquí con las cámaras de Eduardo Bordón, las cámaras suyas en este partido, entonces, y ya preparándonos para lo que será el inicio de un Petit, que va a ser largo también, muy vertiginoso. Sí, señor. Lo festejó Matienzo con su gente, que lo vino a acompañar. Y ahora la caravana hacia la localidad de Román seguro será bulliciosa y habrá fiesta en la ciudad. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.